Y vamos aquí, vamos a invocar en el volumen 1, porque es el más factible. ¿Quién ocupo? Definitivamente solo ocupo a Viken. Solo Viken, lo demás no me interesa. De preferencia, si no me sale Viken, que no me salga la pirata, que me salga la que no es pirata. Pues la que no es pirata. No hay otra forma de decirlo. No es que no sé sus nombres, no era un juego que yo jugara, o sea, no se jugaba aquí en mi ciudad, así que... Sí está válido el juego, yo me acuerdo que cuando estaba de King of Fighters y estaban otros, pues sí existía. Pero no era popular, o sea... Definitivamente no era lo más popular, lo más popular era... Pues si no era Street Fighter, era King of Fighters. Que King of Fighters tiene rocofeo Street Fighter, porque fue más fluido. Uy, no me salió nada. Necesito que me salga por lo menos una vez, en todos estos tiros, nomás lo escupo una vez. Y ahorita me va a salir Viken, la tocina me va a salir. No, no salió. Y si no, pues en su defecto ya hay planas que me salgan de Navidad. Ah, sí, es de Navidad. Bueno, pues sí estuvo gacho. No llevo nada. Ando en la Ville Street. Rojo, rojo, rojo. No. Pues no, fíjate que... No está muy cool así como me está saliendo, así que... Este es el quinto tiro. Vamos a ver si por lo menos me sale un jefecito. Tres rojos. Prefiero ayudar a tantos rojos por uno solo, de los que realmente necesito. Ok, de Halloween ya no la ocupo. Bueno, la primera ronda de tiros, como en todas las rondas, no me ha salido nada. En todas las rondas ha estado así. En los primeros 50 tiros no me ha salido, pero en general, pues ha estado dentro de lo que cabe. No me ha ido excesivamente bien, pero tampoco me ha ido mal. O sea, me ha ido regular. En este caso, pues, como ocupo Bacon, pues no sé cómo la haré. Me van a faltar poquitas gemas, de hecho, ahora lo estoy pensando. Me van a faltar algunas gemas para poder hacer el último tiro. No lo había pensado. Me van a faltar 300 gemas. Esto lo checo. Evento de fabricación. Me imagino que... Ok. O sea, me van a dar piedras para ellos. Estas son piedras exclusivas para ellos. Está cool, eh. Me gusta. Me gusta ese evento. Pues bueno, así lo dejo.